Música Mi nombre es Alejandra Melisa Rodríguez Mendoza Mi nombre es Alejandra Melisa Rodríguez Mendoza Mi nombre es Alejandra Melisa Rodríguez Hoy es viernes 18 de diciembre Hoy es sábado 18 de diciembre Hoy es 18 de diciembre del 2022 Tengo 19 años Tengo 20 años Tengo 21 años Tengo 21 años 7.233 followers 17.3 mil 21.5 mil Seguidores en Instagram 41.4K followers 71.8K 77.3 mil Seguidores 2.380 subscribers 3.760 suscriptores 4.300 Recién llegados Mi meta para este año Creo que era Dedicarme A lo que estoy haciendo Contenido Videos Conseguir un trabajo Lo conseguí Y bailar mucho Lo cual no pude hacer Por la pandemia Pero Ahí voy Ahí voy Se pudo hacer Pero no pude De la manera que Ay, mi meta para este año Siento que mi meta era Crecer como persona Crecer como creadora de contenido Ponerme a mí primero Antes que a los demás Empezar con actuación Ya de lleno Y viajar También Tenía varias Viajar mucho Seguir creciendo En mis redes Trabajar Estar con mi familia Con la gente que amo Cumplir con la universidad Superarme cada día Seguir haciendo lo que me gusta Seguir haciendo crecer mis plataformas Viajar Seguir haciendo mi propio dinero Y ser feliz Tengo varias Seguir viajando Seguir creciendo en redes Seguir creciendo como persona Seguir creciendo En todo Seguir yendo al gym Disciplinadamente Estar mentalmente estable Estar tranquila Con mi vida Y agradecida Y lograr Grandes proyectos Tengo Casi las mismas metas Seguir superándome Seguir creciendo Seguir siguiendo Ah bueno Y tengo una nueva meta Que es Crecer en el mundo del teatro Seguir creciendo En el mundo de la actuación Seguir aprendiendo Llenar mis conocimientos Nada Ser feliz A mi yo De hace un año Le diría Que se ponga su ropa bonita Para ella misma Que no tenga que pensar En que nadie se la va a ver Que se la ponga para ella Y que Use todo lo que quiera Que Que no le importe Lo que digan los demás Le diría que en verdad Si están en algún lugar En alguna situación En la que sabe Que no es sana para ella Que no tenga miedo De salir de ahí Que lo haga Todo pasa por una razón Y que el dinero No lo es todo También Que viva el hoy Que no piense En el futuro Porque las cosas Pueden cambiar En un segundo Literal Todo puede cambiar En un segundo Le diría varios consejos Que todo pase por una razón Las cosas pueden cambiar En un segundo Literal Así que que viva en el presente Y que todo va a estar bien O sea Todo va a terminar En su lugar Así que Sigue dándole Este año se podría decir En mi vida Que cambiaron muchas cosas Aprendí a ser más agradecida Aprendí Que Mientras Más real Y más pequeño Sea tu círculo De amistades Es mejor Mejor calidad Que cantidad No sé Muchas cosas Creo que esas son las más importantes Me volví Un poco más independiente De lo que ya era En cuanto Dinero Y en cuanto Estabilidad Creo que me he vuelto Un poco más independiente Y también Que Supere cosas Que pensé Que nunca iba a superar El teatro Siento que el teatro Tuvo un impacto en mí Este año Que Como que siempre Supe que lo quería Pero Vivirlo Fue Algo totalmente diferente Cero novios Cero novios Qué triste Cero 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 Seguimos en cero Espero que el otro año Eso cambie Mentira Me da igual Uno Al fin Al fin Uno Yo sé que me sorprende A mí también me sorprende Pero Uno Y Es el mejor El mejor del mundo Me hace estar orgullosa De lo agradecida Que he llegado a ser De lo mucho Que he llegado A crecer Porque jamás me imaginé Que Aunque para algunos Sea poco Para mí es bastante Y De la persona que soy Con los demás A pesar de Todas las cosas Que están pasando Siempre trato De dar lo mejor de mí Aprendí a decir que no Aprendí a decir que Si no quiero estar En un lugar Si no quiero ir a algún lugar Si no quiero estar con alguien No Aprendí a decir que no Todas las cosas que hice En verdad hice bastante Hice cosas que no tenía planeadas Hice cosas que sí tenía planeadas Y las logré O sea lo logré Proponerme cosas Que veía muy imposibles Y que Sí las hice Primero Que fui a varias audiciones Con sueño Con pereza Con miedo Pero fui Volver a estar en un escenario Crecer En redes sociales De la manera que lo hice Y aprendí a decir que no A propuestas Y cosas que Sabía que no iban con mi línea Cosa que antes no hacía Y ahora fui más selectiva En cuanto al trabajo Y en cuanto Personas y situaciones Mi actual crush Son muchos Pero El principal ahorita mismo Es Timothy Chalmett Y Zac Efron Of course Actual crush Se llama Timothy Chalmett Obviamente Zac Efron Justin Bieber Ay Dios Ok Vamos a sacar la lista Obviamente sigue Timothy Chalmett Zac Efron Joshua Bassett Ross Lynch Pablo Gaby Mi novio Laura Ina Y Actually Es una amistad nueva Ana Patricia También habló mucho con ella Laura Hablo todos los días Con Ana Patricia O sea Seguimos hablando Pero no todos los días Pero es con una de las que más hablo Andrea Con Andrea Hablo Bastante Con Jaro Hablo bastante también Wow Con Laura Siento que siempre digo Laura Con Ana Ju También O sea Es que tenemos un grupo Entonces siento que Hablamos bastante ahí Sí con mi novio Pero sí con mi novio Y vamos a decir una persona más Últimamente he estado hablando bastante con Raquel O sea no hablamos tanto en Whatsapp Pero nos mandamos como memes y eso Así que voy a decir que Raquel Espero ser una persona paciente Perseverante Siempre Espero seguir dando lo mejor de mí Seguir siendo fuerte Espero seguir haciendo lo que amo No solo para mí sino para los demás Go girl Que sigas creciendo Que sigas teniendo paciencia Que sigas proponiéndote cosas Que sigas soñando Que sigas soñando Y seguir logrando Y por favor no te deprimas Por favor O sea Si te puedes deprimir unos días Pero que no pase de dos días Ya Ahí arrancas Y sigues Seguir superándome Seguir siendo yo Sin importar en dónde esté O con quién esté No rendirme ante nada Ante nada